Bueno chicos, más de 900 kilómetros que hicimos y finalmente llegó la estatuilla, que ahora entiendo por qué lo del obelisco que tanto me decía Nico, ¿no? Claro, claro, bueno, era un obelisco en miniatura, pero bueno, llevamos el obelisco para allá, para el centro del Valle Punisa. Bueno, linda, linda la reunión, periodista realmente de todo el país, mucho periodista radial, que con Nicolás, bueno, hemos hecho también radio, ¿no? Y que tiene esa cosa linda, ¿no? De la inmediatez y eso. Pero bueno, cuando llegó la verdad, que es la hora de la verdad, con los programas de televisión, algunos tengo entendido que de buen nivel, bueno, pudimos ganar y estamos contentos, obviamente. Perfecto Nico, gente con muchísima trayectoria, ¿no? Por lo que se veía, y bien lo dijiste vos en el discurso, ¿no? Bueno, una camada de promedio de 50 años para arriba, y las esperanzas de que eso también un poquito cambie, ¿no? Contanos un poquito qué dijiste en el discurso. No, en definitiva, rescatábamos este hecho federal de la convocatoria, tocando prácticamente todo el territorio nacional, y definiendo con claridad de que debe haber un recambio generacional en la comunicación, como se exige en otros ámbitos de la sociedad. En función de eso fue que se me ocurrió en ese momento plantearlo como un desafío, el de incentivar y de formar jóvenes para que en el futuro quienes reciban los premios sean precisamente ellos, que valga la redundancia, son el futuro. Y lo que más recataste también fue el federalismo de este premio, ¿no? Gente de prácticamente todos los puntos del país. Así es, creo que eso es importante y hay que reconocérselo a la organización y al jurado. Y por otra parte, usted que era un hombre de poca fe, aquí ve, nos estamos llevando... Es cierto, es cierto. Me voy a hacer responsable de lo que usted acaba de decir. Muy bien, gracias, Pablo. Bueno, Nico, ¿qué hacemos? ¿Ampliamos la vitrina? ¿Cómo empezamos? Porque ya se vienen los acorques en menos de un mes, ¿no? Claro, claro. Claro, ya no vamos a tener lugar para... No, bueno, bueno, esto también... Ustedes son importantísimos, la parte técnica, cómo se presenta el programa en la pantalla es muy importante. También lo son los invitados, también es... Porque esto indudablemente llega por algún rumor, alguien comenta, che, en el centro de Punilla hay un canal, Next TV, que anda muy bien, y hacen un par de programas y bueno, y así aparecemos nosotros. Así que es un poco un premio para todos, ¿no? Bueno, chicos, que sigan los éxitos, ¿eh? No, los éxitos vienen unidos necesariamente a ustedes, que en este momento están del otro lado de la cámara. A vos como director y tu juventud, tu profesionalismo, tu calentura de que salga bien, el retorno... Los horarios. Claro, el retorno acá. La hora, chicos, la hora. Bueno, lo está dejando absolutamente claro. Y a Germán, que desde la parte técnica nos soporta a todos, a vos y a nosotros.